Que ayer en el Estadio Centenario, Uruguay cayó 2 a 0 ante Brasil. Se jugó una fecha completa de la eliminatoria sudamericana. Hubo algunos resultados sorprendentes. Tenemos acá a un especialista, nuestro compañero Ferigo Guizán, para hablar de lo que pasó en el Centenario y en otros lugares. Bueno, ¿cómo andan Leo? Muy bien. Bueno, saludos para todos. Perdimos, perdimos. Sí, sí, se repitió el resultado de las últimas eliminatorias. Con Brasil no hemos podido ganar. Es un poco la sombra que tiene Tavares en el ciclo, ¿verdad?, de eliminatoria. Ya llevamos, vamos a llegar a más de 20 años que en eliminatoria no le podemos ganar a Brasil. Y ayer la realidad es que el partido fue equilibrado a la primera media hora con esta chance en el comienzo para Brasil, atacando a Oliveros. Brasil puso a Gabriel Jesús, a Everton y a Danilo tratando de llegar por derecha. Pero Uruguay tiene esta jugada, que obviamente pudo cambiar la historia del partido. Es una rebobina. Es espectacular todo el movimiento ofensivo de Darwin Núñez para sacar ese remate. Después llega esta jugada con Nandes y un cabezazo que Cavani no logra bajar. Ni cambiar la trayectoria de la pelota. Y el partido venía controlado. Llega esta jugada donde sí, acá hay varios errores colectivos. Permitir el centro, el movimiento de Firmino dentro del área, no ser agresivo en presionarlo. Y cuando descarga hacia atrás no llegamos a tapar el remate. Después pegan Jiménez, desvía a campaña y se pone 1 a 0. Ahí perdimos el orden. No la recuperamos tan fácil. Acá casi llega el segundo. Lo agarran mal parado a Jiménez, Roberto Firmino. Y cuando el primer tiempo se iba y el partido no había tenido muchas acciones más de peligro. Pero Uruguay tampoco se metía para empatarlo. Estaba en una situación ahí de punto muerto con un equipo que no reaccionaba. Llega este córner en esta jugada que protesta a Uruguay. Pero también acá hay otra distracción defensiva. Y cuando vos jugás contra equipos de élite, los detalles resuelven los partidos. Córner, dos toques, centro de Renan Lodi. Y solo Richarlison termina cabezando dentro del área. Bentancur pierde la referencia del 7. Y bueno, ahí pone el 2 a 0. Yo creo que este gol fue un golpe de knockout. Porque era el cierre del primer tiempo. Levantarle dos goles a Brasil no es fácil. Volvimos a jugar el segundo tiempo y no hizo cambio Tabárez. Mantuvo el mismo 11. Yo creo que ya era momento para el ingreso de Brian Rodríguez por Nández. Que había estado muy entreverado con la pilota en los metros finales de la cancha. Y el equipo recién a los 15 saca a los dos volantes interiores. Saca a Arambarri. Perdón, pone a Arambarri y a Brian Rodríguez. Y saca a Torreira y Bentancur. Y esto es un poco la consecuencia más grave del partido de ayer. O sea, no solo los tres puntos, sino la roja directa a Cavani. Para mí exagerada. Porque más allá de que impacta de atrás. Yo voy derecho a que, primero, la distancia entre la pierna de Cavani y el jugador es corta. No hay una vehemencia en la incidencia. Y bueno, me parece que el árbitro tomó una decisión a través de la sugerencia del VAR fuerte. Acá se protesta el gol anulado, pero está bien anulado. Porque la imagen, que es la primera, es Cáceres adelantado cuando impacta. Y después incluso la mano que protesta a Uruguay de Renan, el lateral izquierdo, está pegada al cuerpo. Era un gol que ponía el partido divino, ¿no? Sí, pero poco para reclamar en cuanto a temas de arbitraje. Acá me parece que hay un tema más de rendimiento, de que Brasil, por algo, es el mejor equipo en la eliminatoria. De que Uruguay no pudo repetir la intensidad de partido que había hecho con Colombia. Me parece que se notó en algunas piezas un desgaste que ayer no pudieron repetir. Sobre todo el doble 5, Ventancur, Torreira. También cuando vos jugás contra Brasil, sacarle la pelota a Brasil no es fácil. Porque, ¿qué es lo que tiene Brasil? Técnica, velocidad, movimientos, llegada por todos lados. Es un equipo que tiene una gran capacidad técnica. Entonces, ir a recuperar o a presionar no es lo mismo que contra otro rival. Y eso le costó a Uruguay en el partido de ayer. Después, cuando teníamos la pelota, ¿qué nos faltó? Frescura de juego y sociedades. No hubo salida por los laterales. Cuando vos jugás en Montevideo tenés que tener dos laterales que vayan mucho al ataque. Uruguay no los tuvo. Después un equipo que tampoco tuvo sorpresa por afuera. A mí me gustó el primer tiempo de la Cruz con Darwin Núñez por ese costado. Pero en el segundo tiempo bajaron. No estuvo tampoco claro Nández. Los cambios no potenciaron. Y bueno, la expulsión de Cavani terminó de, yo diría, de cerrar el partido. Es una derrota que nunca nos gusta con Brasil. Pero que se ha hecho costumbre en la eliminatoria. Estamos acostumbrados. Y sí. Ahora, si queremos mirar todo negativo, es una manera de mirarlo. Si queremos mirar, y yo les hago solo esta comparación. Contra estos mismos cuatro rivales que jugamos en la eliminatoria, hoy tenemos el 50% de los puntos. 6 de 12. En la eliminatoria pasada contra estos mismos cuatro rivales, teníamos 4 de 12. O sea que de una eliminatoria a otra te puedo decir que estamos mejor. ¿Qué pasó? Primero que el calendario es diferente. La eliminatoria pasada la arrancamos ganando en La Paz. Después ganamos de local. Y entonces arrancamos la tabla mirándola desde arriba. Cuando jugamos contra estos rivales, a ver, nos tocó empatar en Colombia, que ahora ganamos. Nos tocó perder en Quito, donde volvimos a perder. Nos tocó perder con Brasil, donde volvimos a perder con Brasil acá en Montevideo. Y le ganamos a Chile. Le habíamos ganado más claro a Chile. O sea que el panorama no es para preocuparse demasiado. Sí uno puede pedir que el equipo sea mucho más estable en lo futbolístico. Rendimiento a rendimiento. Eso sí. Y también hay que poner en el contexto de que no tuvimos a nuestro goleador histórico Suárez, que siempre pesa. ¿Cómo influyó la salida de Suárez? Y bueno, yo siempre quiero tener a los mejores, pero también Brasil no tuvo a Neymar. O sea, no es una excusa que no haya jugado Suárez para no hacer una mejor presentación. Es un argumento. Lo que pasa es que Uruguay, si vos sumás, faltó el arquero titular, faltó un vecino que nadie lo nombra. Para mí es un jugador, para la mitad de la cancha de Uruguay, de mucha presencia. Es verdad que, claro, veníamos de un doble 5, Ventancur Torreira, que había jugado notable, pero no jugó Valverde. Si vos tenés mayor cantidad de jugadores, capaz que el doble 5 que jugó en Colombia no lo repetís en Montevideo, porque está ese desgaste físico. Entonces, generalmente los técnicos apelan a cambios de un partido a otro por el viaje, la temporada que vienen jugando muchos partidos en Europa. Entonces, todo eso te lleva a variantes. El 2021 va a ser muy cargado. Ahora volvemos a jugar en marzo del año que viene. Jugamos con Argentina de visitante primero y después con Bolivia acá. Pero en el año después van a venir rivales que están, yo voy a decir, donde ahí no vamos a jugar un poco el pasaporte al Mundial. Va a venir Paraguay, Venezuela, Perú, partidos de las cuales seguramente vamos a sumar. Los que tenés que ganar, ¿no? Porque acá el saldo de la doble fecha es perdiste contra uno que está puesto, por lo tanto no es un rival directo, y le ganaste visitando un rival directo. Y también tenemos que poner en el escenario que si nos decían que íbamos a hacer 3 de 6 con Colombia y con Brasil, era una doble fecha interesante para Uruguay. Entonces, no hay que mirar, ojalá que hagamos en toda la doble fecha de acá al final 3 de 6. Si vos hacés de acá al final todas 3 de 6, quedate tranquilo que estamos en Qatar, porque vas a ser un número altísimo de puntos. El tema que generalmente no se da. Y también, ojo a los... A ver, hoy todos estamos como enloquecidos con Ecuador, porque le hizo 6 ayer a Colombia. Ecuador, en Rusia, para Rusia, ganó los 4 primeros partidos de la inmediatoria y después quedó afuera del Mundial. Metió 12 de 12 y después quedó afuera del Mundial. Esta es otra generación, mucho más joven, dirigida por otro técnico, un argentino que los ha planteado muy bien. Siempre se hace fuerte anquito, pero bueno, hoy está bien posicionado. Tiene 9 de 12, pero no es una garantía. Yo siempre digo, garantías son Argentina, Brasil, para mí van seguros al Mundial. Después venimos los humanos, son los equipos terrestres que las vamos peleando un poco más en la eliminatoria. En ese nivel uno puede ver que hay equipos que están en una renovación y que tienen un camino más allanado. Ecuador, Uruguay, para mí Colombia a pesar del muy mal arranque. Y después hay equipos que les está costando muchísimo. Chile está muy mal, pero está mal porque la renovación no la hizo y no la encontró. Extraña a Medel, extraña a todos esos jugadores que antes tenía y que ahora le queda a Vidal y prácticamente todos los goles los hace Vidal, pero no le da. Perú está mucho peor que en la anterior eliminatoria. De hecho hizo un punto de 12 el equipo de Gareca. Y hay equipos, Paraguay mismo ayer, que tenía la chance con Bolivia, no gana de local. Entonces, tampoco miremos con demasiada negatividad el resultado puntual de ayer. Sí, en el mano a mano con Brasil. La verdad es que nos tienen de hijo. Vamos a la claro, nos atienden permanentemente. Pero bueno, son el mejor equipo de la eliminatoria, no hay que buscarle la vuelta. Nos queda grande Brasil, y sí, nos queda grande. Igual los Aceros bastante dignos. Así es realista. Con ese escenario los Aceros entonces son bastante dignos. Bueno, a ver, no perdimos por cuatro goles. Exacto. Los últimos partidos habíamos perdido 4-1, 4-0. Entonces digo, sí, mejoramos. Desde el punto de vista de diferencia de goles, mejoramos. Si el primer tiempo salía 1-1, era perfecto. Si el primer tiempo terminaba 0-0 estaba bien. Porque tampoco había muchas chances de goles en el primer tiempo. No, pero la jugada de Darwin Núñez merecía... Pero la única de Brasil que tenés hasta el gol. Sí, no había habido ninguno. Por eso. Entonces me parece que era partido equilibrado, 1-1, 0-0 el primer tiempo. Sí, lo peor es que perdiste a Cavani y te compromete el partido. Bueno, eso sí, eso sí. Y a Nández, que tampoco por dos tarjetas amarillas lo podés tener en el partido con Argentina. Pero bueno, será un tema para marzo el año que viene. Y aparte, en el tema altas, bajas, hay que ir, viste, minuto a minuto. Porque los jugadores compiten. Está todo ese tema del COVID que vos los tenés, pero no los tenés. Porque en horas los perdés. Entonces también hay que estar preparados con equipos más largos, más regulares, para el resto de la eliminatoria. Esperemos que acá, marzo, todo este escenario de COVID, toda esta burbuja en la que se está moviendo, cambie un poco mejor. Ojalá se levante un poco. Sí, ojalá que sí. Vamos a ver la tabla de la eliminatoria para despedirte. Bueno, muy bien. Ahí está la tabla. Brasil 12, Argentina 10 puntos, Ecuador 9, Paraguay 6, Uruguay 6. ¿Por qué Paraguay está arriba? Porque tiene más uno, Uruguay tiene cero. Hoy iríamos a lo que muchas veces fue algo costumbre, que es repechaje. Después, Chile, Colombia 4, Venezuela 3, Perú y Bolivia, un punto cada uno. Bueno, marzo del 2021, el retorno de la eliminatoria a nuestro país. Estamos en la zona en la que casi siempre estamos. Bueno, ojo, en la eliminatoria pasada estábamos un poquito más arriba. Siempre estuvimos bastante más arriba. Sí, la verdad que clasificamos re cómodo en la eliminatoria pasada. Y lo importante es ir al Campeonato del Mundo. Siempre está también la forma en que lo vas logrando. Pero no se olviden de que Uruguay ya ha hecho una renovación grande y que vamos a encarar estos dos años que resta la eliminatoria con un promedio de edad y con jugadores que tienen muchos años de selección uruguaya. Jiménez, que uno lo ve hace años, tiene 25 años, tiene 10 años más de selección si quiere. Y ya tiene 60 partidos con Uruguay. Y después tenés pibes de 21, 22, 23, 24 años. Darwin Núñez, De La Cruz, Naitan Nández, Olivero, Matías Viña, Valverde, Torreira, Bentancur. Todos con 10, 12 años de futuro por delante. Y ya mostraron que tienen buen nivel y que son competitivos. Entonces, agarrémonos de eso. La renovación viene bien entonces. No, la renovación ya está. Es excelente. La renovación, ¿cuál es la preocupación de todos? Cuando se vaya a Cavani y Suárez. Bueno, aparece Darwin Núñez. Maxi Gómez tiene 24, 25 años. Brian Rodríguez tiene 20. Entonces, miremos lo bueno que tenemos de cara al futuro. Y que tenemos que tener una línea de juego más regular, más volumen de juego, que nos encantaría ser más protagonistas a veces. Jugar mejor, sí. Pero hay mucha cosa positiva que tenemos que agarrarnos de eso para soñar en que vamos a estar en Qatar 2022. Muchas gracias, Federico. De nada, que pasen muy bien. Nosotros vamos a actualizar los datos del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!